Hoy en Ciencia y Tecnología conoceremos la historia de Helen Flores Santa Fe, una toledana de 10 años que demostró a todo el país que no existen los límites cuando se trabaja para cumplir un sueño. Esa pequeña viajará al Space Center en Houston de la NASA. Este es el proyecto que convirtió a Helen Giselle Flores en la primera niña norte-santandereana en viajar al Space Center Houston de la NASA. Aquí está el río Margua, donde está ubicada una alarma que tiene unos sensores que medirán el caudal de los ríos. Y a medida que llegue al máximo nivel se disparará una alarma que producirá un sonido de alerta que nos ayudará a nosotros los libereños a evacuar a un lugar seguro y así puede evitar pérdidas humanas. Esta pequeña recuerda que a medida que iba creciendo en su natal San Bernardo, corregimiento del municipio de Toledo, imaginaba la inmensidad del universo y la posibilidad de conocer más sobre esta apasionante ciencia, la astronomía. La verdad es que me siento muy feliz de representar orgullosamente a mi departamento, mi municipio, mi corregimiento y mi institución. Todo empezó con una convocatoria que fue publicada a través de las redes sociales de la Alcaldía de Toledo. Allí la pequeña logró con apoyo de su familia inscribirse e iniciar esa travesía. Yo me inscribí, entre mil líneas que se inscribieron yo fui una de esas mil. Para ella nada de esto sería posible sin el apoyo y la ayuda de la Fundación Chis, a quien les agradece eternamente la oportunidad. Agradezco también y mando un saludo a la fundadora de nuestra fundación que se llama Chis y al presidente ISEO del Space Center, William Harris. Pues la verdad que creo y sé que van a impactar mi vida durante todo el programa. La niña fue seleccionada para recibir clases de robótica, vida astronauta y otros temas. Después de esto, la pequeña tuvo que crear un proyecto para presentar. Fue cuando tuvo la idea de construir una alarma que alertara a la comunidad ante una emergencia por lluvias. Nos pedían un proyecto. Yo realicé un proyecto llamado Alarma por Emergencia e Inundación en los Ríos. Este se trata que a medida que vaya creciendo el caudal del río, gracias a las lluvias, pueda alertar a nosotros los ribereños y podamos salvar nuestras vidas y las vidas de los animalitos. Pero ahora para continuar con sus capacitaciones y clases, la pequeña necesita de herramientas tecnológicas y de conectividad para lograrlo. Es por eso que apela al buen corazón de los norte santandereanos. Ya sea un computador, un buen computador que me brinde, bueno, lo que es necesario, una buena impresora porque ya que nos envían imágenes y pues todo es pagar y pagar, imprimir, entonces eso genera mucho gasto. Pujanza, dedicación y creatividad que a sus 10 años de edad le permiten decir con orgullo que es una de las 35 niñas seleccionadas para el viaje que la llevará desde su tierra natal hasta los Estados Unidos.